Hola profesor, ¿qué tal? Bueno, primero le queríamos preguntar Ya han pasado tres días que usted va amando del Deportinaris ¿Cuáles son sus primeras impresiones amando del club? Bueno, en primer lugar, es verdad lo que usted dice Son tres días que hemos estado trabajando con el plantel Respecto al partido que se aproxima, que es el día domingo Y la verdad que considero que ha habido una muy buena respuesta del plantel Están muy motivados ellos, es un trabajo nuevo Hemos trabajado el día de ayer en doble jornada, una jornada larga Y los veo muy motivados por este partido A pesar de que es un poco prematuro decirle, profesor Pero han sido solo cuatro fechas La gente ya lo veía como un poco malo lo que le pasaba a Deportinaris Por la derrota, ¿cómo lo ve usted al llegar aquí? Bueno, sin duda hay una crisis en términos deportivos Cuatro partidos sin ganar Complica cualquier institución Pasa por un mal momento en lo anímico la institución Pero eso hay que revertirlo Este plantel es relativamente joven Promedio son 20 años Y vamos a recurrir, ¿no es cierto? A una estrategia, a una planificación para sacarlos de las situaciones que estamos Es una apuesta importante Es una gran responsabilidad Yo soy de acá Así que tomo esto con mucha... Este desafío lo tomo con mucha perspectiva Porque sé que vamos a remontar esta situación Los punteros no se han escapado tantos Están a siete puntos Son los primeros partidos Y esperamos que hay una respuesta en lo anímico este fin de semana El domingo, en rigor Y también en lo futbolístico A pesar del corto tiempo que íbamos trabajando Esperemos que estemos a la altura Y las respuestas individuales y colectivas Nos puedan permitir, ¿por qué no sumar este fin de semana? ¿Partir con uno de los punteros de la división Usted lo ve como un desafío O como algo bueno para ver al tiro el nivel que tiene este equipo albirrojo? Es una buena pregunta la suya Creo que son las dos cosas válidas Es un desafío en primer lugar Es verdad Tomar un equipo que está un poquito castigado psicológicamente Y también, por otro lado Un gran desafío Puesto que en delantera los jugadores importantes que tiene Linares O que han marcado la diferencia O han marcado la diferencia entre los últimos partidos Ninguno va a estar Están lesionados Y desde ese punto de vista Vamos a suplirlo con los muchachos que están Que también tienen muy buen pie Y esperemos sacar este partido adelante Que es lo más importante Todos los que hemos visto jugar al Deportional Nos damos cuenta que empieza bien Marcado goles La parada de igual a igual a todos los rivales Pero durante los 90 minutos se va bajando el nivel ¿Usted lo conversó eso con sus ayudantes técnicos? Sí, yo he tenido la ocasión de ver a Linares ya en dos o tres partidos Y me he dado cuenta de ese detalle que usted menciona Y puede ser producto de dos factores El primero que nos dice es una pretemporada Y es un factor fundamental Todos los equipos hacen una pretemporada Para alcanzar un nivel futbolístico lo antes posible Y en términos de la parte física La respuesta física No decaer en el segundo tiempo Como usted me lo dice Y la otra es un poquito La jerarquía de los jugadores Que puedan manejar estas instancias Y también el trabajo de la figura táctica La estructura táctica Cómo nos vamos a plantear estratégicamente Cómo se va a parar el equipo Para que se mantenga todo el partido jugando bien Y eso va a ser un poquito Lo que vamos a tratar de presentar el día de mañana Para terminar, profesor Yo creo que usted también se ha dado cuenta Que la gente ha tenido mucha ilusión con su llegada Espera mucho quizás Espera un cambio ¿Cómo toma usted eso? En primer lugar yo le agradezco a toda la hinchada Yo soy de acá Yo jugué acá Y lo que estoy yo tratando de hacer Con mi cuerpo técnico Que son jóvenes muy inteligentes Han tomado muy bien el trabajo La respuesta del plantel ha sido la mejor Agradecer también a la directiva Que ha confiado en mí Y tienen que estar tranquilos Yo voy a dar el no al 100 El 200% para sacar este compromiso adelante Tienen que estar tranquilos Tenemos que tener un tiempo Que no va a ser, digamos Ni cuatro, ni cinco, ni ocho partidos Sino que a corto plazo Ellos van a darse cuenta Que los cambios van a ser En pos de conseguir un andamiaje colectivo Que nos permita sumar Que nos permita salir de donde estamos Y en eso la gente tiene que estar tranquila Y tener un poquito de paciencia Y los resultados Usted sabe que son circunstanciales En el fútbol no hay nada escrito Hay tres resultados que siempre se van a dar Ganar, perder o empatar Pero yo quiero primero Afianzar un buen trabajo Que nos permita De aquí al final De esta primera parte Posicionarnos a lo menos Un poco más arriba donde estamos En la mitad ojalá Y de ahí seguir creciendo Hay equipo para eso Y vamos a trabajar para eso Como usted ha visto Lo anímico al plantel Un empate sería bueno para empezar Levantar el ánimo Los jugadores Por supuesto Por supuesto Después de cuatro partidos O cualquier situación Es medio complicado Lo anímico Han habido buenas respuestas Vamos a formar una familia Y todos vamos a trabajar En el mismo objetivo Que es Primero jugar bien Primero internalizar La idea de juego Y posteriormente Los resultados No me caen duda Que van a llegar Bueno profesor Muchas gracias Y toda la suerte para mañana Ojalá y ojalá Y darle a la hinchada Y darle a toda la gente Que siga al depo Darle una alegría Y plasmarlo Porque no Una buena campaña Que nos permita Sacar en la situación Que está Lo primero Y segundo Tener un funcionamiento Colectivo Que nos permita Estar tranquilos En cualquier cancha Que enfrentemos A cualquier rival Muchas gracias Gracias